El sol de verano también se disfruta en Puno. Conozca Playa Acora, un balneario que es el nuevo destino turístico de la región. El sol cada vez se siente más fuerte, así que es momento de sacar la ropa de baño, bloqueador y sandalias e ir a disfrutar al interior de esta nueva e impresionante playa de la región de Puno. Un mágico lugar compuesto por finas arenas y cristalinas aguas. Herencia del majestuoso lago Titicaca, que a 3.800 metros sobre el nivel del mar, mantenía escondido este paraje de ensueño, ahora bautizado como Playa Acora. El lago que tenemos aquí enfrente es muy bellísimo y contrasta con el paisaje que está con árboles. Y tenemos aquí arena. Es como una playa, ¿verdad? Es una playa. Ubicado en el centro poblado de Tunuguaya, en el distrito de Acora, esta playa de agua dulce busca convertirse no solo en el nuevo atractivo turístico de la región, sino también en un espacio donde prime sobre todo la diversión. A mí lo que me impresionó es bastante que hay variedad de juegos. Tú puedes jugar boli, puedes jugar fútbol en la arena, saltas, saltas. Hay una variedad de juegos para todas las edades. Desde grandes y pequeños, todos ríen a su vez que se les enseña del cuidado de nuestro medio ambiente, mediante avisos como estos que la municipalidad ha instalado a lo largo del balneario. En este momento observamos, es un espacio tal vez corto, ¿no? Pero tenemos proyectado hasta más a otro lado, que es el centro poblado de Santa Rosa de Llanaque y también a otras comunidades, sectores del centro poblado de Tunuguaya, lo cual va a crecer un poco más. Para el año se está coordinando pues de que esta playa tiene que ir creciendo. Para que esto suceda pronto, diversas comunidades decidieron unirse y realizar una oración con la hoja de coca. De esta manera se abre paso a una nueva y bella playa cuyas autoridades solicitan cuidar, más en el difícil contexto que atravesamos. Gracias. 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 Gracias.